Desmienten que embarcación hundida en días pasados haya tenido sobrecupo o sobre los motivos de los cuales se dio este incidente, habló el encargado de la Capitanía de Puerto, Jaime Gómez Escamilla. Sí, mira, la embarcación es de fondo de cristal, de nombre Sharky. No llevaba sobrecupo. Lamentablemente lo agarró uno de esos temporales que son muy comunes aquí en Cozumel, que le llamamos Mahaché. El Capitan hizo una mala maniobra, la ola lo golpeó y embarcó agua y ya no pudo controlar el embarque de agua a pesar de que sus bombas de achique funcionaban. Entonces, de tal forma que perdió la embarcación. Una característica es de que esta embarcación contaba con una caída de borda un poco más baja. En aguas normales no hay problema, estas embarcaciones cuando hay un mal tiempo se les prohíbe navegar, precisamente. Pero ese día del incidente hace tres días, o sí, hace tres días antier, este embarcación se les avisó que el puerto estaba abierto con precaución. Lamentablemente apareció ese Mahaché y pues maniobró mal el capitán, no supo enfrentar la ola y esas son las consecuencias. La embarcación está arriba a reparación y ya tiene las observaciones para que se le levante un poco más la borda y pueda navegar con más seguridad. Pero definitivamente esas embarcaciones con mal tiempo no navegan. De igual manera señaló que al momento de realizar la inspección contaba con toda su documentación en regla, así como también con sus medidas de seguridad pertinentes. Sí, definitivamente cumplía con su certificado de seguridad, equipo de navegación, equipo de seguridad, chalecos. No hubo ninguna pérdida, afortunadamente. Los chalecos, todos los pasajeros lo traían, se rescataron prácticamente en el muelle y no hubo ningún problema. Aquí la cuestión fue que falta de pericia del capitán y enfrentó mal la ola en el momento que se presentó este Mahaché. Pero pues ahora sí que es como un accidente de vehículos. De repente te sale otro vehículo y pasan los accidentes. Lo mismo pasó con esta embarcación. Fue la falta de pericia del capitán en ese momento con las consecuencias. Entonces, aquí ya estamos haciendo los ajustes para que a ese tipo de embarcaciones no les sucedan estos percances. Pero cuando son de borda baja y hay un Mahaché, sí, sí, estamos viendo que tenemos que ver que la borda la levanten un poco más y que sus bombas tengan más potencia de descarga. También dijo que sucederá con la embarcación proveniente de Estados Unidos que encayó en las costas del municipio en días pasados. Esta embarcación es de matrícula estadounidense. El dueño es ruso. No se encuentra. En este día, en el transcurso del día de hoy, debe de presentarse a esta capitanía informando. La autoridad marítima le va a hacer una propuesta para que saque esa embarcación. Todo movimiento cuesta, es causa de erogación económica. Lo que hay que hacer es plantearle, claro, es su embarcación, pero esta autoridad marítima le está planteando la posibilidad de que tiene que sacarla para evitar daños al muelle, daños por contaminación, si se desbarata. Entonces, si él, en un momento dado, no tiene la capacidad de sacar esa embarcación, la autoridad marítima verá la manera de cómo retirar esa embarcación para evitar algún daño mayor o contaminación al medio ambiente. Claro, se le tiene que dar la oportunidad a él de que haga lo posible por recuperar esa embarcación dentro de sus posibilidades. Y la capitanía de Puerto le va a dar todas las facilidades para que así sea. Pero de que se tiene que retirar esa embarcación, se tiene que retirar. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.